Buenos días, nos encontramos aquí en su programa Marcando Güey, el programa de Universidad Xochicalco, y siguiendo con la ronda de las entrevistas de señoritas Xochicalco de Red y Feo, empezamos con preparatoria. Chicos, ¿me pueden decir su nombre por favor? Frida Flores. Frida. Fernando Sciorri. Laura Karina Vidauri. Mi nombre es Hugo Ferrari Espinosa. Claro, mi nombre es Janule Espinosa. Mi nombre es Jesucristo Durán Morillo. Alexa. Juan. Mi nombre es Stephanie Quesada. Y el mío es Omar. Mi nombre es Alma y pues vengo orgullosamente de ser representante a mi institución. Yo soy Ernesto Verdugo y también como compañera estamos orgullosos de representar al SEA. Mi nombre es Anaís López. Y mi nombre es Alejandro. Chicos, ¿me pueden decir su nombre por favor? Marla. Y Vector. Soy Alejandra Cambray. Mi nombre es Fernando Torres. Gracias. 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 Realmente me lancé porque es una linda experiencia, pero a pesar de todo lo que yo puedo pensar fue que todo mi grupo quiso que yo me danzara. Porque como que me vieron cara de eso, como que Alexa no para ella. Bueno, yo la verdad en mi vida estuve muy irresponsable y dije, me voy a meter a esto para tener las responsabilidades. Y pues al ver que mi grupo me apoyaba mucho. Porque es una experiencia muy padre y nos va a ayudar a desarrollarnos como nuestra, pues a desenvolvernos en público. Es, igual, concuerdo con ella, es una buena experiencia que pudo haber organizado la universidad o el campus para desarrollarlas con nuestros demás compañeros y pues tener como que esa convivencia sana que toda carrera tiene que tener con él. Te deja en el futuro como un suficiente en tu persona que te ayudara a desenvolverte con otras personas. Porque es una experiencia muy padre de la que se pueden hacer muchas cosas y sobre todo ganar seguridad en el mundo. Más que nada, la verdad es algo muy importante para nosotros porque nos ayuda a crecer como personas y más que nada convivir con nuestros compañeros y conocerlos mejor. Más que nada es por la experiencia que vamos a adquirir. Vamos a trabajar, estamos trabajando mucho en liderazgo. Pues es una manera muy bonita de convivir con la escuela, con los demás candidatos, con los compañeros, demuestran el apoyo. En realidad es una muy, muy, muy bonita experiencia que estamos adquiriendo. Ok, pues a mí me invitó la doctora Vinora y fue como que estuve viendo los sí os contras y dije, pues, gracias a la candidatura se van a sacar fondos para becas. Entonces dije yo, está bien trabajar para la misma escuela y para las personas que necesitan realmente la beca. Pues la verdad es que para mí fue un orgullo y más que nada la desagradizco mucho a mis compañeros porque tuve la oportunidad de poder presentarlos. Pues yo realmente no soy, no me siento muy cómodo frente al público y decidí ponerme un reto para ver si podría lograrlo. Y principalmente porque mi facultad me está ayudando bastante. Bueno, personalmente siempre me ha gustado este tipo de concurso y luego todo el apoyo que me brindó mi facultad me animó más aún a participar en este concurso. Pues yo realmente no había estado en la experiencia, sí. Se me hizo bastante interesante hacer algo distinto. Entonces fue esa la razón. Es más que nada el apoyo de mis compañeros. Conocernos de una manera diferente, no solo la tarea. Una actividad donde podamos bailar y juntos tener un éxito, hacer esfuerzo juntamente. Y sí, es la experiencia. Puede ser, puede ser. Pues porque es una oportunidad que puedes aprovechar muchísimo para relacionarte con muchas personas, para desenvolverte un poquito más, para superar muchas dificultades. Igual que Marla, lo vi como una oportunidad de conocer a nuevas gentes y también lo vi como un reto al enfrentarme con esto del concurso y aparte de estar siguiendo con mis clases regulares. Pues, pues primero que nada, pues para presentar a mi facultad y mi familia fue un gran impulso que me ayudó porque me dijeron de que tú puedes, vamos para que mis miedos, porque me daba mucho como terror escénico. Entonces fue como que, no, pues un reto. Y pues ahí voy cumpliéndolo. Bueno, a mí prácticamente desde siempre me han gustado mucho las actividades, pues que tengan que ver uno donde se desarrolle lo que es en la escuela, ¿no? Entonces, pues normalmente en medicina casi siempre estamos enfocados en la carrera simplemente y nos olvidamos de las, pues las actividades sociales que forman parte de la actividad de la Universidad Social, ¿no? ¡Suscríbete al canal!